Joné Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación, te invita a que si aún no has concluido tus trámites en nuestras oficinas, aún estás a tiempo de agendar tu cita. Para realizar tus trámites en nuestras oficinas, sigue el paso a paso. Ingresa a nuestro portal www.satq.qroo.mx Ingresa a nuestro portal, dirígete a nuestro catálogo de servicios en línea, selecciona la opción Agendar una cita, ingresa tu correo electrónico y contraseña previamente registrados. En la botonera, selecciona Agendar cita. Llena el formulario con los datos de tu preferencia, seleccionando fecha y hora. Recuerda agendar con 48 horas de antelación. Y por último, da clic en Agendar y listo, tu cita habrá sido agendada correctamente. Recuerda seguir todas las medidas de seguridad al visitar nuestras oficinas.